La verdad que nuestro país camina unos senderos de confusión extrema. A la contemporaneidad se le ha presentado una especie de democracia. De un contenido de extrema libertad. Sin ningún tipo de instrucción en la que se les indique que las libertades se ejercen con el compromiso de cumplimiento de deberes. No es posible que un ciudadano tenga la libertad y la democracia en que vive tomando su derecho y el de los demás. Y quizás allí es que está y radica nuestro gran problema como sociedad. Y por eso se ve en todos los ámbitos el deterioro. ¿Qué explicarle como abogado a la sociedad cuando el gremio, el colegio, en esferas altas y media y baja se identifican con atos de corrupción? Y pareciera que le hacen honor a un dicho que popular, el que hizo la ley hizo la trampa. Y yo que creía que Diego tenía otros valores. Habiendo ocupado la posición más alta del colegio de abogados y que estaba compitiendo y se convirtió en un negociante. Que lamentable, Diego. Lamento por ti que hoy se esté produciendo este tipo de situación en el gremio de profesionales del derecho. Que al momento que un individuo concluye la carrera para poder ejercerla debe tramitar el S4 a través de la organización del colegio de abogados. Es decir, inmediatamente tú te da el S4 y te colegia en el colegio está habilitado para ejercer la carrera del derecho en la República Dominicana. y que nosotros demos muestra de violaciones garrafales y de corrupción garrafal en el compromiso de la alternabilidad eleccionaria es un acto penoso vergonzoso y dicta mucho de lo que ha de ser un abogado quien aboga por otro conocimiento de la Constitución se presume ¿verdad? porque si usted pasó por una escuela de derechos que simplemente pasó materia y no le interesa el procedimiento y el contenido de eso hay mucho aquí y otros que la ejercen sin haberla pasado ninguna eso sabemos y precisamente el colegio tiene que que abordar esos temas y y revisarse y nosotros al futuro tomar las medidas que tiendan a a restablecer la imagen y la moral de la institución y debe tener sanciones disciplinarias en torno a todo este proceso que ha vivido el colegio de abogados y el que ha puesto en condiciones al país de ser cuestionado por esa desaprensiva actitud de algunos simplemente por hurgar en el poder y del dominio de un colegio o de un una entidad que aglutina a una clase profesional que lamentablemente a través del tiempo ha ganado muchos eh expétitos y que nosotros en lo individual en lo personal tratamos de diferenciarnos de los temas no porque seamos mejores jamás sino porque pretendemos tener dentro de nuestra conducta ciudadana responsable como padre como hermano como hijo como abuelo como primo como todo tengo una embestidura de licenciado en derecho y esa carrera me permite relacionarme con empresas con personas de todos los estratos sociales entonces yo debo de tener un comportamiento que verdaderamente sea diferenciador del resto o de lo que de forma como la que hemos visto a nivel del colegio nos atrasa nos apena y nos coloca en condiciones de ser criticado todos por igual y eso es lo que a nosotros nos preocupa qué pena que un organismo creado y formado para aglutinar el ejercicio del derecho se comporte como el sindicato cualquiera de choferes de esto que aquello que no debiera ninguno porque son entidades que se forman con grupos de personas por propósitos comunes y sobre todo que encierra una actividad de la cual depende la misma actividad si usted no está colegiado le dificulta y si usted está ejerciendo personalmente frente a un cliente le va a causar un problema de falta de calidad y condiciones entonces yo creo que actos como este nosotros los proscribimos rechazamos y dejamos a la conciencia social y del abogado cuáles serán nuestras posiciones en el momento inmediato frente a quienes han denostado la calidad y la seriedad del colegio dominicano de abogados de abogados en el